¿Todos listos? Sí. Mamá, papá y yo somos una familia feliz. ¡No! ¿Mamá? ¿Papá? Tu papá se fue y tu familia se hizo un poco más grande. ¡Ahora soy tu padrastro! ¡Puedes llamarme papá ahora! De ninguna manera, tengo un papá. De hecho, vete. Voy a buscar a mi mamá. ¡Mamá! ¡Ya veremos eso! Cariño, ¿qué te pasa? Está bien, mamá. ¿Quién es este hombre y dónde está mi papá? Este es Bob. ¿Eres tu padre ahora? Yo digo que lo echemos y traigamos a papá. Señor Bob, Lucy, cálmate. Te acostumbrarás a él en poco tiempo. Es muy amable y dulce. Ven aquí. ¡Es un vampiro! Cariño, no inventes cosas. Él es el hombre más amable del mundo. Los dejaré para que jueguen. Haré la cena. ¡Mamá! ¡No me dejes con él, por favor! ¡Mántate alejado de mí! ¡Juguemos! ¿Qué esconde Bob? Es justo lo que necesito. ¡Alguien viene! ¡Tengo tanta sed! Bien. La contraseña es... ¡1-1-1-1! Cariño. Sí, Candace. Oh, justo lo que necesito. La caja fuerte. ¡Ah, pequeña mucosa! ¡Oh! Me estoy imaginando cosas. Tenemos que salir de aquí. ¡Oh! ¡Oh! Sí, querida. Por supuesto que te ayudaré. De todos modos, Bob es un vampiro. ¿Estás segura? Genial. Corre a tu habitación y enciende el video que te voy a enviar. Sí, gracias. Lo veré ahora. ¿Hay un vampiro en tu casa? Sí. ¿Sabes cómo combatirlo? No lo sé. Entonces escribe esto. Los vampiros le temen al ajo, la plata y los estacas de álamo. Muy bien, padrastro Bob. Prepárate. Te lastimarás esta noche. Mamá, hola. Siéntate. Vamos a comer. Él también comerá con nosotras. Por supuesto. Soy parte de tu familia. Mamá, va a prochinar los dientes y hay sangre en su vaso. Cariño, ¿qué sucede? No sé de qué está hablando. Es jugo de cereza. Pruébalo. Efectivamente lo es. ¿Ah, sí? Bien, sí es jugo de cereza. Bien, te lo demostraré. Mamá, los vampiros le tienen miedo al ajo, así que él se enfermará. Huélelo. Ah, es un agradable aroma. Me encanta el ajo. ¿Cómo es eso? Cariño, ¿por qué no te calmas y desayunas? La opción número tres es plata. ¡Oh, mira! ¡Oh, lo imaginé! Cariño, ¿no has tocado tu comida? ¡Gracias! Bob, ¿qué sucede? Calentó el tenedor y me quemé. Lucy, ¿qué está pasando? Mamá, los vampiros le temen a la plata. Es un vampiro. Basta. Lucy, discúlpate ahora mismo. No me voy a disculpar. Oh, Bobby, lo siento. La castigaré. Está bien. Estoy bien ahora. No te preocupes por eso. Oh, creo que hay alguien aquí. Yo iré. ¿Quién cumpleaños soy? ¿Quién es mi más bonita? Muchas gracias, pero mi cumpleaños ya pasó. Oh, eres tú. ¿Dónde está mi hija? No lo sé y no eres bienvenido aquí. ¡Déjame! ¡Tengo que verla! Papá, estoy en mi habitación. Ven. ¿Ves? Me está esperando. No te interpongas en mi camino. Diviértanse mientras aún tengan tiempo. ¿Quién era? Tu hija tiene visitas. Genial. Mientras tanto, podemos comprar regalos. ¿Regalos? ¿Qué regalos? Bueno, es el cumpleaños de Lucy, Bobby. Oh, sí. El cumpleaños de Lucy. ¿Cómo podría olvidarlo? Es una celebración tan importante. ¿Quién cumpleaños soy? Papá, no lo olvidaste. Por supuesto que no. Esto es para ti. Gracias. Trajiste lo que te pedí. Sí. Dinamita. Un arma. Y otra arma. Bueno, papá. En realidad, Bob es un vampiro. ¡Ja! Lo tengo cubierto. Aquí está el remedio más fuerte de los vampiros. Se usó todo para matarlos antes. Genial. Ya lo probé con ajo y con plata y no funcionó. Esto ayudará. Por cierto, y la caja fuerte. Solo un segundo. ¿Eh, papá? Solo estaba estirando los huesos. Eres tan gracioso. Está bien, veámoslo. Sí. ¿Papá? Mantente fuera del camino. Papá. ¿Papá? Casi lo abro. ¿Por qué no me dijiste antes? Ni siquiera me dejaste decirlo. ¿Un cráneo? ¡Oh, sangre! ¡Oh, la mano de una víctima! ¿Qué es esto? ¡Oh! Conozco este lugar. ¿Y qué vamos a hacer? Ya sé. Te quedas en casa, pretendes que todo está bien. ¿Está bien? Yo voy y busco pruebas. ¡Ajá! ¡Oh! 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 Pensé que estabas sola. Estás con él. Lucy, vamos. ¿Qué día es? Otro día de convivencia con Bob. Pero es tu... ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Eso es genial! Lástima que Bob esté aquí. Lucy, tenemos un regalo para ti. Aquí está nuestra sorpresa. ¡Tarán! ¡Sí, mamá! ¡Gracias! ¡Es un regalo genial! Cariño, no es un regalo solo mío. Bob y yo lo compramos juntos. ¿Qué tienes que decir? Bob. Ah, gracias. Gracias, Bob. Está bien que se diviertan. Ir a preparar la cena. De acuerdo. Entonces, ¿te gusta tu regalo? Sí, es genial. Pero estás en mi camino. Mueve. ¿Crees que es tu regalo? Lo compré para mí. No, es mi joystick. Es mi juego. No sé nada de eso. Dámelo. Jugaré yo mismo. Dije que me lo devuelvas. ¡Mamá! Estoy ocupada. Mamá no puede ayudarte. Ella está de mi lado. Entonces llamaré a papá. Llama a quien quieras. Hola, Lucy. Hola, papá. Bob ha estado molestándome. Estoy un poco ocupado ahora mismo. Déjame llamarte en un rato. Necesita llamar a un servicio de limpieza. Es bueno que haya venido. Esto es todo lo que necesito. Oh, Bob. Realmente necesitas una foto. Oh, creo que lo imaginé. Necesito mostrarle esto a Candace. Se dará cuenta de que Bob es un vampiro y volverá a mí. No interrumpas mi trabajo. Vuelve a dormir. Lucy y Candace pronto volveremos a ser una familia. Y así me creerán. ¿Qué sucede? Ah, sí. No puedes tomarles una foto. Oh, bueno. Eso es suficiente. Aquí vienen los invitados. Hola, Bob. Hola. ¿Nos vas a dar sangre? Sí, creo que puedo oler la carne humana. Sí, puedo olerla también. Estoy aquí para ver a mi hija. Muy bien, pasa. Solo tira el ajo. Bob, acabas de llamar a un cazador de vampiros. Está bien. Nos interpondrán nuestro camino. Cariño, los invitados están aquí. Sophie, mi tía de Transilvania. Linda, mi hermana de Transilvania. Y Kylie. De Transilvania. Oh, no lo recuerdo. Por cierto, ¿de dónde eres? En el Itachi de Gran Bretaña. Oh, cierto. Bienvenida. Siéntanse como en casa. Por cierto, Bob, ¿es seguro comirlas? ¿Qué? No puedes comértela. Es mi encantadora esposa. ¡Vete! Ay, ya sí puedes comértela. Mamá, hay un problema. Cariño, tenemos invitados. Mamá, acabo de descubrir algo sobre Bob. ¿Papá? ¿Qué andas, cariño? Tienes que dejar a Bob. Es una persona muy horrible. Sí. Mira, Kylie, toda su familia son vampiros. Todos. ¡Vete! ¡Papá! Cariño, ¿estás bien? Sí, ¿puedes creer que Lucy me dice que eres un vampiro? ¿Por qué te ríes? Cariño, Bob me lo contó todo hace mucho tiempo. Yo sé que es un vampiro y yo también quiero ser uno. Cariño, ¿estás lista? Ajá. ¡Oh! ¡Oh! ¡No dejaré que vampiros críen a mi hija! Entonces, ¿podemos comernos a esos dos? En realidad ella es mi hija, no la toquen. Eso apesta. Sí, Bob. Esta fiesta apesta. ¡Adiós, entonces! ¡También nos vamos! Lucy, espera. ¿A dónde van? Lo siento, mamá, pero me quedo con papá. Bob, ¿qué hacemos ahora? Cariño, no te preocupes. Viviremos juntos y nos amaremos. ¡Oh, esa debe ser Lucy! ¡Lucy, has vuelto! Hola. ¿Qué quieres? ¿Puedes ayudarme? Tengo hambre y... ¿Estás embarazada? Sí. Vamos, rápido. Necesitas que te alimenten. Oh, ¿es usted? Sí, somos mi esposo y yo en Rumania. Somos nosotros alrededor del mundo. ¡Wow! Y nuestro centenario de bodas. Espera, ¿cuántos años tienen? Bob tiene 230 y yo 320. ¡Wow! Ashley, creo que un baño estaría bien. ¿Es necesario? No discutas. Bien. Te lavaremos ahora. Vamos a lavarte la cara. Sí. Bien, estoy limpia ahora. ¡Wow! Estoy tan limpia. Tómate tu tiempo. Tenemos mucho trabajo por hacer. Vamos. ¡Hola! ¿Quién necesita ayuda? Esta encantadora dama. Oh, la encontraste en un contenedor de basura. Bueno, aunque estuviera en un contenedor de basura, sigue siendo muy hermosa. Excelente. ¡Gracias! Ahora me veo más hermosa. Pero no con esa ropa. ¿Qué pasa? La bata te hace ver vieja. Ahem. En realidad es mío. Oh, lo siento. Vamos a cambiarte. ¿Esto? Ah, no. Entiendo. ¿Este? Ah, no. Eso es diferente. Y los zapatos irán muy bien con esto. ¿En serio? Estoy embarazada. Prefiero usar pantuflas. Hice todo lo que pude. Hora de pagar. Gracias. Señora Candace, estoy tan hermosa como usted ahora. Cariño, vamos a mostrarte tu habitación. ¿Puedo quedarme aquí? Tenemos una casa bastante grande. Vamos. ¡Guau! Son muchas habitaciones. ¿Cuál es la mía? Porque estoy cansada. Vamos. ¡Oh! Vas a vivir aquí ahora. Adelante. ¡Es aterradoramente hermoso! Quizás tengas hambre. Ah, sí. Pero tal vez hay algo más. ¿Oro? ¿Algo más? Entonces, ¿qué tal un manjar? ¿De verdad comes esto? Por supuesto. ¿Cómo comes eso? Es simple. Estoy embarazada. Oh, cariño. Déjame guardar eso. Ashley, déjame tocar tu barriga. Sí, claro. Oh, está pateando. Oh, debes estar cansada. Déjame acostarte. Que duermas bien. Yo me ocuparé de ti. Oh, tengo tanta hambre. Sí, claro. ¿Está bien? ¿Quién está ahí? ¿Hola? Oh, no. ¡Ah! Oh, supongo que fue un sueño. Ashley, ¿qué pasó? Escuché gritos. Soñé que me comías anoche. Además, creo que el señor Bob quiere morderme. Ashley, no te preocupes. Ya me ocuparé de ti. Vuelve a dormir. Bob, eres como un bebé. Adelante. Señora Candace, ¿por qué vinimos aquí? Estoy a punto de enseñarte cómo cuidar de un bebé. ¡Wow! ¿Pero necesitamos esto? Bueno, primero necesitamos un bebé. Aunque una muñeca servirá. Vamos. Prueba. Aquí. ¿Ah, sí? No, espera. Oh, listo. Oh, Bob. Oh, haré todo. Nunca seré una buena madre. ¿Estás tratando de ser madre y estás fracasando? Sí. Entonces, un entrenador personal está listo para ayudarte. Nos interesa. Nos interesa. ¿Tienes dinero? Vaya, eso es mucho. No tienes que llamar. Nuestro entrenador está en camino. Buenas tardes. ¿Pediste ayuda con la capacitación para futuras mamás? No lo necesito. Detente. Sí, sí. Por cierto, este es un proceso muy importante. Empecemos. Oh, ¿qué le pasa? Tomemos otro. Oh. 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 Aquí tienes. Mira, es simple. Sosténlo. Oh. Así. Bob. ¿Estás dormido? No. No estaba durmiendo. Es tu turno de sostener al bebé. Sí, así, así. Oh. No. Mira. Es así. Así. Cómela. No. Si intentas morderla de nuevo, te romperé los colmillos. Creo que nuestro ejercicio ha terminado. Gracias por la ayuda. Bob, paga. Esa entrenadora fue tan ingenua. Bob, tenemos que hablar ahora mismo. Cariño, no me distraigas. Estoy ocupado. Oh, pero no terminé el juego. Lo terminarás luego. ¿De qué querías hablar? Llegaron los resultados de la ecografía. ¿Cuál es el problema? Ella no es un vampiro. ¿Quién es ella? Los atrapé. Pobre chica. Es un disfraz. Cat Noir. Disfraz. Están bajo arresto. Ashley, ¿cómo pudiste? Lo siento, no es nada personal. Es mi trabajo. Nueva llamada. Vamos. No te apresures. Estoy embarazada. Ya estamos aquí. ¿Y el ladrón? Se fue. ¿Un pastel? Sí, solo hay un pastel. Tengo que encontrarlo pronto. Creo que ya puedo. ¡Ladrón! No te preocupes. Lo encontraremos. ¡Ladybug Cat Noir lo lograron! ¡Ladybug Cat Noir lo lograron! ¡Casi! 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 ¿Qué sucede? ¡Tengo un grano! ¿Qué te pasó en la cara? No tiene importancia. ¡Casi! ¡Casi! Soy una mamá fea. Tal vez sea por los dulces. Quizás, pero los amo mucho. ¡Lo arreglaremos! ¡Sí, sí! ¡Listo! ¿Cariño? ¡Soy fea! ¡No es de extrañar comiendo tantos dulces! ¡Mío! ¡No te lo voy a dar! ¡Creo que lo tengo! ¿Quieres un poco? ¡Oh, sí! ¡Oye! ¡Uno menos! ¡No es rico! ¡Hecho! ¡Finalmente es mío! ¿Qué es esto? ¡Colorante de alimento, polistireno y acerrín! ¿No es real? ¡Ups! ¡Me voy de aquí! ¡Estás acabado! ¡Tulces! ¡Vacío! ¡Voy a destruirte! ¡Ahora estás atrapado! ¡No ahora! ¿Estás bien? Dime, ¿me amas? ¿Y a él? ¿A nosotros? Frota mi barriga. ¿Eso es todo? ¡Sí! ¡Es todo! ¡No puedes esconderte ahora! ¡De nuevo! ¡Mi imaginación! ¡Ayúdame! ¡Estoy aquí, cariño! ¡No puedo levantarme! ¡Cierra la ventana! ¿Eso es todo? ¡Sí! ¡Terminemos el robo con un poco de fuego! ¡Terminemos el robo con un arresto! ¡Un segundo! ¡Ahora no, cariño! ¡Estoy ocupado! ¿Y a quién tenemos aquí? ¿Un gato en un saco? ¡Y dinamita en la mano! ¡Y dinero en el bolsillo! ¿Qué es esto? ¡Tu problema! ¡No eres un buen ladrón! ¿Por qué no contestas el teléfono cuando te llamo? ¡Pero yo! ¿Y si tuviera un trabajo de parto? Frota mi barriga. ¡Así está mejor! ¡Entonces me voy! ¡Mantén el teléfono encendido! ¿Embarazada? ¡Ya veo! ¿Estoy bajo arresto? ¡Sí! ¡Ya veo! ¡Es incómodo! ¡Oye! ¡Cuidado! ¡Es para el bebé! ¡Por si quieres jugar! ¡Pero todavía está en tu barriga! ¿Y? ¡Mira lo que tengo! ¡Sí! ¡Es imposible! ¡Ahora es cómodo! ¡Y sí! ¿Estoy interrumpiendo algo? ¡No, no, no! ¡Para nada! ¡Descansa! ¡Oh! ¡Qué cómodo y tranquilo! ¿Estoy interrumpiendo? ¡Por supuesto que no! ¡Disfruta tu descanso! ¿Puedo frotar? ¡Claro! ¡Ayuda! ¡Apaga las luces, por favor! ¡Ahora definitivamente soy imparable! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Buscas esto? ¿Cómo es posible? ¡Ah! ¡Creo que comenzó! ¿Qué? ¡Estoy de parto! ¡No ahora! ¡A un hospital! ¡Vienes con nosotros! ¿Por qué no espero aquí? ¡Ah! ¡Estoy de parto! ¡No puedes entrar fuera de tu turno! ¡Pero soy una superheroína! ¡Las reglas son iguales para todos! ¡Ah, sí! ¡Oh, bueno! ¡Date prisa! ¡Coéstate! ¿Por qué sigues aquí? ¡Enfermero! ¡Enfermero! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Sosten esto! ¿No estás preocupado? ¡Sí! ¡Me pregunto cómo estará Ladybug! ¿Cómo estará mi dinero? ¡Felicitaciones! ¡Te has convertido en papá! ¡Ah! ¡Soy papá! ¡Qué inesperado! ¡Felicitaciones de nuevo! ¡Oh! ¿Puedo quedarme con esto? ¡Por supuesto! ¡Es tuyo! ¡Ya nos podemos ir! ¡Puedo sostenerlo! ¡La caja fuerte! ¡No! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Qué hermoso día! ¡Melissa! ¡Tengo que ayudarte! ¡Especialmente porque eres mi amiga! ¡Pero no puedo entrar así! ¿Dónde está mi teléfono? ¡Oh! ¡Melissa! ¡Estás viva! ¡Hurra! ¿Cuánto tiempo estuve en coma? Estuviste en coma... ¡Horate divertirse! ¡Mira! ¡Por 10 años! ¿Qué? ¡No puede ser! Pensé que estaba en coma solo por unos minutos. ¿Sí? ¿Qué? No te preocupes. Déjame mostrarte algo. ¡Te lo contaré todo! ¡Mira! ¡He venido a cada cumpleaños que tuviste! ¡Mira! ¡Oye! ¡Hueles muy bien! Es un poco raro. Mi enamorado me envió un mensaje. Quiere que nos veamos esta noche. Va a arruinar mi broma. A menos que... Tienes que cambiarte. Todas las tendencias han cambiado a lo largo de los años. Está bien. Vamos, Ashley. Eso es hermoso. Me gusta. Vamos a hacerte hermosa. Bienvenidas al mundo del estilo. ¿Las puedo ayudar en algo? Podemos manejarlo. Gracias. ¿Quieres un poco de... ¿Sangre? Tal vez sea mi imaginación. ¿Qué? ¿Qué si quieres un poco de sangre? ¿Malteada? Sí, es cortesía de la casa. No te preocupes. Nos ocuparemos de tu ropa. Es genial. Melisa, ya no está de moda. Te conseguiré algo genial. Aquí tienes. ¿Estás segura? Sí, apresúrate. ¿Qué te parece? Te ves genial. Bueno, si vas a ser abuela, es perfecto. Eligiré el atuendo yo misma. Está bien. Wow. Supongo que ya estoy vestida. Esto es tuyo. Voy a una cita. Melisa, ya voy. Toma. Qué bueno que saliste del coma. Estoy tan contenta de que me hayas invitado a salir. Sí, estaba en el hospital, pero no me dejaron entrar en tu habitación. Hola. ¿Qué puedo darles? Tendremos la comida más deliciosa, por favor. Simplemente algo sin ajo. ¿Está bien? Melisa, he esperado tanto tiempo para que nos encontráramos. Esto es para ti. Y esto. Oh, es tan agradable. Asqueroso. Me pregunto por qué no le gusta el ajo. Aquí está la comida. Aquí tienen. Huele tan bien. Melisa, prueba un poco. Algo extraño le pasa a ella. ¿Cómo se supone que comeremos esto? Oh, sí. Casi lo olvido. Pido disculpas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mi brazo! ¡Me duele! ¡Sangre! ¡Definitivamente es un vampiro! Tengo que hacer algo rápido. De lo contrario, seré la próxima. Definitivamente tuve una comida adecuada. ¿Qué he hecho? ¡Melisa, tenemos que irnos ahora! ¡Vamos! No fui yo. Pero la sangre estaba caliente. Y sabía bien. Oye, Melisa, tenemos que recuperar tu humanidad. Toma. Eras tan buena. Y fuiste una gran estudiante. Mira. Para ser honesta, estoy cansada de estudiar. ¡Vamos! Mira, no te reflejas en el espejo. Te has ido. Pero sé que soy hermosa. ¿Y el maquillaje? ¿Me ayudarás? Oh. Oh. ¿Y las golosinas? No puedes vivir sin ellas. Sabes, tú eres mucho más sabrosa. Oh. No te preocupes. Estoy llena. ¡Ah! ¿Qué sucede? Aparta la luz. ¡Me voy a quemar! Mis métodos no funcionan aquí. Necesitamos a un profesional. ¡Vamos! ¿Está bien? Ashley. ¿Por qué estamos aquí? Es un experto. Un profesional. Él ayuda a los vampiros. No creo que Van Helsing nos ayude. Sí. Oh. Vamos a ver. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Eh, bien. Mi amiga es una vampira. ¿Una vampira? ¿Señor Van Helsing? ¿Realmente una vampiro? Sé lo que tengo que hacer. Sí. No, 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 no. Tenemos que deshacernos de su vampirismo. Bueno, hay un remedio. Ya veo. La poción está lista. Un sorbo y ya no será una vampiro. ¿Qué debo hacer? Todo lo que tienes que hacer es beberte la poción y ya no serás un vampiro. Yo sé lo que quiero. Tranquila. Ay, ¿qué has hecho? No quiero ser humana. Quiero ser una vampiro. Entonces soy una vampiro, pero yo no quiero ser tu amiga e ir a la escuela contigo. Muy bien, ya llegamos. Vete. Ah, sí. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. ¿Y sigues aquí? Es tan bueno ser de élite. ¡Mi sueño se ha hecho realidad! Soy estudiante de una escuela de élite de vampiros. Aunque yo no soy un vampiro, algún día lo haré. ¡Uf! ¡100 dólares! Definitivamente hoy es mi día. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Así es verdad. La escuela. Hola a todos. Soy Cindy. ¿Alguien llamó a una señora de limpieza? ¡Silencio! Bienvenida a la escuela élite de vampiros. Cindy. Estoy muy emocionada de estar aquí. ¿Sí? Espera. Déjame ver los colmillos. ¿Colmillos? Sí, por favor. ¡No tiene! ¿Ella no es un vampiro? Un vampiro. Simplemente no le crecieron los colmillos. Toma asiento. ¿Eres alérgica a la riqueza? ¡Qué vergüenza! Está bien, seremos amigos. Y será más fácil a partir de aquí. ¡Oh, no! Está bien. El casillero es de los ricos. Sí, tú eres pobre. ¡Pero tengo 100 dólares! Eso es polvo. Bueno, ¿qué se supone que te puedo hacer? Te ayudaré más. Agárralo. ¡Dámelo! ¡Es mío! En el blanco. A ver qué puedo hacer. Espera. Obviamente no tienes suficientes vitaminas. ¿Por qué me hacen esto? En primer lugar, eres pobre. En segundo lugar, no eres un vampiro. Y en tercer lugar, di gracias que te encontramos un casillero. Por cierto, ¿dónde está mi mano? ¡Soy un vampiro! ¡Lo dijo la señorita Candace! ¡Eres un espantapájaro! ¡Mira esa rata! ¡Rata! ¿Quién es una rata? ¡Tú no! ¡Maestra! Vamos. Cindy, no me sorprende. Es indecente hurgar en la basura. ¡Melissa tiró mis cosas! Nadie dijo que sería fácil. Si no te gusta, vete. ¡Quiero quedarme! No va a ser fácil. La lección es en dos minutos. Definitivamente hoy no es mi día. ¡Empecemos la lección! ¡Melissa, vas primero! ¡Con gusto! ¿Qué va a pasar? Ya verás. ¡Ajá! ¡Oh! ¡Cien dólares! ¡Oh! ¡Más! ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Puedo? Puedes. ¡Sí! ¡Soy rico! ¡Ah! ¿Dijiste algo? ¡Ah! ¡Esa es mi amiga! ¡Wow! ¡Eso es tan genial! Listo. No está mal, Melissa. Tienes una A. Entonces, ¿dónde está nuestro huésped? Ahí estás. Ven afuera. Ven aquí. Como siempre. Como siempre. Buen trabajo. Está bien. Siéntate. Come. Igual irá después. No. No. Cindy. ¿Yo? ¿Qué tal si solo miro? Dije Cindy. Voy. ¿Y bien? Hola. Empecemos. Empecemos. Eso es gracioso. Es una perdedora. Es una perdedora. Niña débil. Claro. Es una perdedora. Es nueva. T keen. ¡Bravo, señorita Candace! Señorita Candace es la mejor Cindy F ¿Puedo intentarlo de nuevo? Sí, no serás un buen vampiro Pero eres una gran payaso Miren mi almuerzo Buen provecho para mí No me gustaba como tocaba ¡Qué olor! Pero le falta sal Esto es horrible ¿Hay comida normal aquí? ¿Está vivo? ¿Elegiste? ¿Tienes una hamburguesa o una pizza? ¡Ew, asqueroso! Nunca habrá comida rápida en mi comedor Toma la lengua Está fresca ¡Gracias! No tengo hambre ¿Qué se supone que debo comer ahora? Creo que tenía algo Ahora es diferente Y lo que es más Es como las de los vampiros ¿Sí? ¿Sí? ¡Hola! ¡Oh! ¡No me comas! No iba a hacerlo ¿Quieres? ¡Ew, no! ¡Oh! Bueno, como quieras. ¿Dónde está? ¡Escóndeme! ¿Por qué? ¡Ahora! ¡Entra! ¿De casualidad viste mi almuerzo? ¡No! Está bien. Oye, ¿dónde estás? Voy a encontrarte. ¡Se ha ido! Gracias. Cuando quieras. Tengo que llegar a clase. ¡Hasta luego! Es simpática. Solo tiene un problema con la comida. ¡Ahí está! ¡Agárrala! ¡Vaya! ¿Qué tenemos aquí? ¡Eso es repugnante! ¡Espérame! ¿Están listos, chicos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, tenemos! ¡Una prueba! ¡Pueden empezar! ¡Ah, no! ¡Empezó tan bien! ¡Señorita Candace! ¿Podemos dejarlo para mañana? ¡Eso lo puedes preguntar mañana! ¡Ahora escribe! Definitivamente debe haber respuestas sobre la mesa. ¡Ah! 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 Ya me sé todos tus trucos. ¡Sí! ¡Y Walt! ¡Ah! ¡Oh! Más tarde voy a traer. ¡Melissa! Espero que estés cómoda ahí. ¡Ay, Kat! ¡Déjame salir! ¿Sabe quién soy? ¡Oh! ¡Ese chillido! Cindy, ¿tienes colmillos? ¡Sí! ¡Los hice yo misma! ¿Les gusta? ¡Oh! ¡A veces es útil ser un humano normal! ¿Qué? Dime, ¿cómo lo hiciste? ¡Oh! ¡Esto! ¡Con mis colmillos trampa! ¿Quieren que les haga unos? ¿Cindy? ¡Oh, hola! ¡Los colmillos se me cayeron! ¡Deben haber sido dientes de leche! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tiene colmillos! ¡Oh! ¿Qué hay arriba? ¡Impresionante! ¡Aquí estoy! ¡Oh! ¡Wow! ¡Son tan dorados! ¡Quiero tocarlos! ¡No! ¡No! ¡No lo toques! ¡Respira! ¡Y mira! ¡Pero realmente quiero mirar! ¡De acuerdo, entonces! ¿Puedes mirar? ¡Sí! ¡Pero con los ojos cerrados! ¡Muy bien! ¡Ahora toca! ¡Pero no veo nada! ¿Hay alguien ahí? ¡Oh! 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 ¡Creo que veo algo! ¡Yo veo a alguien que no está en clase! ¡Ups! ¡Es una hermosa cadena! ¡Bueno, me voy! ¡Hola! ¡Me gustaría! ¡Esos colmillos dorados! ¡Serían 10.000 dólares! ¡Pero solo tengo 10! ¡Bueno, ¿de dónde voy a sacar los otros 9.990 dólares? ¡Bueno, estoy en una escuela rica! ¡Unos para colmillos! ¡Un par por mil dólares! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, wow! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, qué colmillos dorados! ¡Oh! ¡Ah! Bueno, por ahí tenías que haber comenzado. ¡Mi momento de gloria para comenzar! ¡Vaya! ¿Viste eso? ¡Es asombroso! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Así fue como sucedió! ¡Ahora también sé como ustedes! ¡Vaya! ¡Ese es el espíritu! ¡Es una locura! ¡Son diamantes! ¡Los dientes de oro son cosa del pasado! ¡Los diamantes son el ahora! ¡Ah! ¡¿Cómo es posible?! ¡Oh, Cindy! ¿Qué tienes ahí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Supongo que ser rica no es lo mío. ¡Ah! ¡Este es mi sueño! ¡Podría ser el vampiro del año! ¡Ah! ¡Oh! Cindy, felicitaciones. ¡Eres la vampira del año! ¡Eso es increíble! ¿Una foto? No puedes oír, fuera de mi camino. ¿Qué? Lo siento. Como siempre, ya sabe quién es la ganadora. Pueden quitar ese. En realidad, yo también quiero participar. ¿Tú? ¡Ja, ja, ja! Buena suerte para ti. Créeme, la necesitarás. ¡Bú! ¡Tú entiendes! Voy a hacer que funcione. Veamos qué hay en mi casillero. ¿Está bien? ¿Qué tenemos aquí? ¿Será útil? Esto también. ¡No por ahí! ¡Mira! Un bote de basura. Ven aquí. ¿Qué están haciendo? Esto es mi casillero, no la basura. Vamos. ¡Oh, no! ¡Eso es terrible! ¿Qué me voy a poner para el concurso? A menos. Ahora... Ahora té cambiarme. Cindy, ¿estás lista? ¡No! ¡Quiero decir sí! Ahora mismo empieza el concurso ¡Asústame si puedes! Estás atapada ¿Yo? ¿Yo? ¡No! Cindy ¿Qué? ¿Cindy qué? ¡Nata! Dice que estás acabada ¡Ah! ¡La tengo! Primera ronda ¡Bú! ¡Bú! ¿Beliza? Un punto ¡Eso es todo! Igual y Ashley cero puntos La ronda final Cindy necesita asustar a Melissa ¡Qué! ¿Qué? ¿Qué? Que comience la batalla. ¡Es hora de reír! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué pasó? Sabía que era un vampiro. ¡Cindy! 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 Te convertiste en un solo vampiro, sino en el vampiro del año. ¡Es mi sueño! ¡Ahora una foto! ¡Sí! ¡Ja ja ja! ¡Cindy! 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 ¡Cindy!